¿Qué es la particularidad de un trabajo de la salud? Es decir, los equipos de salud conforman un núcleo importante de personas y cuando nos da positivo no solo influye y altera todo lo que es el funcionamiento de la cobertura asistencial, sino que tiene características particulares en relación a la identificación y aislamiento de los contactos y estudio de los mismos. Además, una vez más, la particularidad con contactos directos con Brasil y esta persona trabajando tanto de un lado como del otro, mutualistas privadas y públicas. Efectivamente, el multiempleo es una realidad a nivel nacional y es una realidad a nivel de Ribera. Como hemos dicho, la situación sanitaria de libramento, todos los días tenemos nuevos casos positivos y eso repercute directamente, como es natural y es esperable, en una ciudad como Ribera, que está interrelacionada desde todo punto de vista. A partir de ahí, a partir de los casos positivos de libramento, es que están surgiendo estos casos positivos en Ribera. Y bueno, estamos aplicando la misma metodología de trabajo en relación a tratar de encapsular estos contactos, estos brotes o pseudo brotes que surgen, de identificar dónde se originan y aislar los contactos y soparlos al séptimo día. ¿Cuántas personas se cuarentenan y cuándo se hisopan? Bueno, un volumen importante. Van a ser un entorno de cerca de 60 contactos. Ya se están siendo aislados y se van a hisopar el día viernes. Gracias. 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 Gracias.